Segundo de Timoteo capítulo 4 dice la escritura en el versículo 1 y 2 estoy leyendo aquí la biblia reina valera 95 hoy dice te suplico encarecidamente delante de Dios y del señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina pues el 3 dice allá donde yo nací en la ciudad de Guadalajara donde somos mi esposa y yo hay una o había no sé si todavía lo hacen pero cuando yo era niño las personas muchas personas les gustaba comprar leche bronca ¿Cuántos saben que es la leche bronca? si no les voy a explicar a los que no saben pues es la leche recién ordeñada ¿verdad? es la leche completamente pura la leche que sale de la vaca sin pasarla por ningún proceso le decíamos leche bronca a nosotros así que a veces iba una camioneta con los botes de leche por las calles y la gente salía y la gente salía y le compraba un litro y ahí se lo ahí se lo servía no usted podía ir al establo si había alguno por ahí llevaba su su recipiente y compraba los litros que quería entonces pues había gente que se ponía muy lista y agarraba la leche bronca y la adulteraba es decir la mezclaba con agua para que rindiera más ahora para aquellas personas que nunca han tomado leche completamente entera así bronca la única leche entera que conocen es la que está en el supermercado de tapadera roja o anaranjada dicen no a veces es entera ok las personas que nunca han probado esa leche no entienden lo que uno dice porque la leche que está así salida de la vaca es muy cremosa tú la hierves y sale toda una capa encima que es nata le decimos nosotros verdad y luego se la quitas y la guardas y la leche que queda sin nata todavía es muy cremosa y la pones en el refrigerador al día siguiente y vuelve a dar otra capa de nata así de así de sustanciosa es mientras que tú vas al supermercado y compras de la leche que hay ahí y olvídate si la leche que escoges es de 2% o 1% ya eso de leche casi casi es la pura memoria ya eso de leche casi todo le sacaron toda la sustancia muy bien bueno hermanos cuando alguien jamás ha probado la leche bronca no puede saber la diferencia aunque yo les explique no sabe la diferencia porque no las ha probado ok en las sagradas escrituras hay un pasaje que la biblia se compara a sí misma con la leche espiritual no adulterada así se compara la biblia a sí misma con la leche no adulterada en miles de iglesias hoy se usa muy poco la biblia para alimentar a la gente así que hoy tenemos cantidad de iglesias en el mundo que dicen ser cristianas muchas de esas iglesias no usan la biblia o la usan muy poco en los más de 33 años que tengo de ser cristiano hermanos Dios en su misericordia en su gracia me ha concedido visitar e incluso predicar en muchísimas iglesias cuando hice mis estudios de posgrado los hice en un tema que tenía que ver con la iglesia así que visité más de 100 iglesias para hacer mi tesis de posgrado e hice estudios y visité muchas iglesias muchas de ellas mi esposa iba conmigo he visitado iglesias o predicado en iglesias en 7 países hasta ahora y en todos lados es casi lo mismo hay muchísimas iglesias que casi no usan la biblia de hecho incluso recuerdo haber estado en iglesias en donde el predicador no usó la biblia ni una sola vez en todo su mensaje esto no es raro ahora las que si usan la biblia hay muchas iglesias que usan la biblia pero no la usan correctamente usan la biblia pero no están usándola como debe de ser es decir usan la biblia para decir otro mensaje y las personas no tienen a veces la capacidad para darse cuenta o están tan acostumbradas están entumecidas en sus oídos están tan acostumbradas a esa mecánica que ya se acostumbraron y no se dan cuenta o no les importa eso es triste eso es usar la biblia adulteradamente quiero invitarlos que a la luz del pasaje que leímos hoy observaron lo que dice ahí dice Pablo a Timoteo predica la palabra pero no se lo dice en un vacío hermanos el pasaje que leímos aquí Pablo lo dice después de haber hecho la invocación más solemne el encargo más sagrado que él pudo invocar porque en el versículo 1 de 2 Timoteo 4 le dice te suplico encarecidamente tal vez tú no entiendes que significa encarecidamente pero algo te dice que va en serio verdad eso te suplico encarecidamente si como que esto es muy serio esa palabrita ha de ser algo muy serio le dice delante de Dios y del Señor Jesucristo hay acaso alguien más más importante que puedas invocar como testigo que a Dios Padre mismo y nuestro Señor Jesucristo no es decir Pablo está invocando a Dios como testigo a nuestro Señor Jesucristo como testigo y luego lo hace a la luz del juicio final porque dice el texto que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación eso significa en su regreso cuando Cristo regrese va a juzgar a los vivos y a los muertos y va a imponer su reino o sea Pablo le está diciendo mira Timoteo yo no sé a quien tú más temas o quien te puede intimidar pero yo te encargo de la manera más sagrada más solemne delante invoco a Dios como testigo y a nuestro Señor Jesucristo que te van a llevar a juicio te van a llevar a juicio cuando Cristo venga cuando empiece el reino eterno de Dios vas a ser llamado a juicio así que yo te encadeno te comprometo porque yo ya estoy mayor él va a decirle en unos versículos adelante que él está a punto de morir él lo sabe le dice yo estoy por irme pero antes de irme yo ya no te voy a poder supervisar yo te encargo delante de Dios te comprometo delante de Dios predica la palabra no le dijo predica tu palabra le dijo predica la palabra y Timoteo sabía muy bien de que que es la palabra y usted también lo sabe verdad eso le dijo él si yo hubiera sido Timoteo aquel día me hubiera dado como dicen aquí chills o sea como diciendo wow es casi casi la última voluntad de este viejito diciendo yo ya me voy yo ya he corrido la batalla yo ya sé que me espera mi corona que el Señor tiene preparada para mí sé que me queda poco tiempo hay poco que decir hermano cuando tú estás cerca de la muerte tú no gastas tu tiempo para decir tonterías tú piensas muy bien lo que quieres dejarle dicho a los que amas para que nunca lo olviden y esta es una de esas últimas que le dice casi casi la última entonces hermanos ese encargo es muy serio predicar bíblicamente no es solo predicar de la Biblia es predicar la Biblia y predicarla con precisión sin adulterar el mensaje hoy en honor de lo que me pidió el pastor yo voy a explicarles cuáles son los beneficios de una predicación bíblica y hay tres cosas que les voy a decir hoy en esta enseñanza en primer lugar les voy a explicar o voy a aclarar para aquellos que no sepan y los que ya lo saben se los voy a recordar en primer lugar que es predicar en segundo lugar les voy a explicar que es predicar bíblicamente y en tercer lugar voy a mencionar algunos de los beneficios de predicar así así que habiendo dicho eso voy a comenzar con el primer punto del mensaje de hoy que significa predicar tú te encuentras esta palabra en la biblia muchas veces en múltiples formas a veces dice predicador a veces dice predicación a veces dice predicar a veces dice proclamar a veces dice anunciar que es predicar una vez estaba viendo hace mucho un predicador por la por la televisión y se subió estaba grande la audiencia y se subió tomó el micrófono y luego empezó a a emocionarse y se dijo no ahora si no traigo una unción hoy traigo y puedo sentir la unción que traigo ahora si les voy a predicar les dijo así y entonces él empezó a subir la voz y a moverse mucho y a regañarlos y hablarles a gritos yo lo estaba oyendo eso es predicar realmente que es predicar como puedes tú saber lo que es predicar bueno pues hay que hay que investigar que es predicar en la biblia no porque cada quien puede definir los términos a su propia manera pero eso no es la forma más conveniente antes de decirles lo que es predicar les voy a decir lo que no es predicar ok y que mucha gente cree que es predicar como ese hermano como ese señor hermanos en primer lugar predicar no es gritar ok aunque muchos creen que eso es predicar y predicar con unción predicar no es entretener no es entretener predicar no es simple oratoria la oratoria es la destreza la habilidad para hablar en público de una manera cautivadora de una manera engaging ¿verdad? dicen en inglés de una manera atractiva de una manera interesante no predicar no es simple oratoria eso lo puede hacer cualquiera que ni siquiera sea cristiano que sepa pues de destreza de oratoria ¿verdad? en la high school a nuestros hijos algunos de ellos les dan clases de eso pero no eso no es predicar predicar no es solo enseñar si la predicación porta enseñanza contiene enseñanza pero es más que enseñanza entonces si eso no es la predicación Luis ¿qué es predicar? entonces ya dinos muy bien hermanos en una sola frase predicar significa si significa enseñar pero más que enseñar predicar es hablar con autoridad eso es predicar la palabra predicar o proclamar en la Biblia se debe entender como hablar con autoridad por eso dije que predicar no es gritar porque normalmente las personas cuando sienten que están perdiendo autoridad levantan la voz o sea que es lo contrario vean ustedes a los padres cuando se enojan con sus hijos o el marido que le dice a la mujer no a mí me respetas y le levanta la voz ¿por qué se la levanta? muchacho insolente a su padre lo respeta y le grita ¿verdad? porque se siente irrespetado entonces levanta la voz para tratar de recuperar lo que perdió o lo que le falta ¿qué le falta? autoridad ¿verdad? entonces ¿ves? no no necesariamente gritar es predicar hermanos predicar no es gritar no es entretener entretener no tiene el propósito de comunicar un mensaje tiene el propósito de hacer sentir bien a los oyentes que tengan un espacio recreativo ¿verdad? que se diviertan pero eso no es predicar con autoridad predicar es más que enseñar la enseñanza enfatiza más el contenido la predicación enfatiza la manera autoritativa de enseñar si yo enseño puedo enseñar aunque no esté predicando y es necesaria la enseñanza pero predicar es más que solo enseñar la enseñanza bíblica es simplemente eso enseñar la biblia mientras que la predicación es enseñar con autoridad ¿entienden lo que digo? yo puedo abrir un libro cristiano en mi celular y encender una aplicación que me lea el libro y yo aprendo es enseñanza pero eso no es predicar con autoridad el modelo por excelencia en la biblia de que es predicar fue nuestro señor jesucristo ustedes recordarán pasajes en los evangelios como el de marcos 1 22 leo para ustedes en reina valera cuando dice y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas en lucas 4 31 y 32 y descendió a capernaum ciudad de galilea y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad porque jesús enseñaba con autoridad saben por qué porque la tenía mateo 28 18 dice y acercándose jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones por eso jesús hablaba con autoridad porque la tenía porque toda la autoridad le fue conferida a nuestro señor así que predicar es hablar con autoridad ahora es fácil que jesús hable con autoridad porque la tiene verdad jesús puede decirle a un leproso quiero sé sano y se cura él tiene poder en sus palabras él le conferió autoridad a los apóstoles he aquí les doy autoridad vayan prediquen el evangelio del reino echen fuera a los demonios sanen a los enfermos y fueron y pusieron a prueba las palabras de jesús si o no y funcionó si porque recibieron autoridad pero ya no tenemos ni a jesús ni a los apóstoles como sabemos hoy si un predicador hoy tiene autoridad como saberlo para responder esa pregunta voy a hacer un análisis de tres palabras griegas porque muchos de ustedes saben que el nuevo testamento se escribió en el idioma griego koine que era el idioma griego popular no era el griego clásico se parecen esas tres palabras están interrelacionadas una con otra de hecho tienen la misma raíz comparten un significado en común ahí les va las tres palabras griegas del día la primera se pronuncia así kerix diga kerix kerix la segunda es kerigma y la tercera es kerizo aunque algunos le llaman keruso kerix kerigma y kerizo voy a explicarlas la palabra kerix es un adjetivo griego que se traduce normalmente predicador se refiere al que predica al hombre esta claro esta palabra se usa tres veces en todo el nuevo testamento dos de esas tres veces las usa Pablo una en primera de Timoteo otra en segunda de Timoteo y esas dos veces que Pablo las usa es para decir que Dios lo constituyó a el predicador y apóstol de los gentiles esa palabra predicador en griego es kerix y está hablando de él ¿me entienden? la tercera mención de la palabra kerix está en la segunda epístola de Pedro en el capítulo dos cuando se refiere a Noé y ahí reina Valera y la Biblia de las Américas traducen que él era pregonero de justicia o sea que Noé no solamente se dedicaba a construir arcas también predicó él era pregonero ahí se traduce pregonero pero es lo mismo que predicador ahí está kerix predicador el predicador el kerix era el delegado de un rey para comunicarle a la gente los edictos o los mandatos de un rey en aquel tiempo no había televisión no había redes sociales no había internet no había teléfono cuando un rey tomaba una decisión entonces designaba a uno de sus oficiales de confianza y le dice ok te voy a dar esta orden por escrito y se la escribía le decía llévatela y ve y léela en todas las villas y los pueblos junta a la gente en la plaza y les dices les lees les lees la orden la nueva ley la nueva instrucción llévate una guardia si quieres ve y haz eso en español esa palabra es heraldo muchos mexicanos han oído el heraldo de México y creen que es un periódico la palabra heraldo no es periódico es el enviado del rey el mensajero autoritativo del rey el heraldo no va a pedir permiso esto no es democracia es monarquía pues miren les traigo aquí dice que van a pagar impuestos ¿cuántos quieren pagar impuestos? a ver levanten su mano los que quieren pagar impuestos yo tampoco no pues entonces no no él no va ahí a disculparse él nada más ahí va a decirles miren ahí les va ese edicto del rey a partir de ahora van a hacer esto no pero que por qué háganse háganse bolas con el rey o sea yo no escribí esto no vine a pedirles permiso solo les aviso ay ustedes verán lo que hacen con eso más le vale que obedezcan o sea él no va ahí a temblar a pedir permiso a disculparse ese es el heraldo claro ya no vivimos en ese tiempo pero Pablo toma ese concepto y lo usa y Dios lo usa ese concepto para referirse a los predicadores segunda palabra les dije tres el mensaje que recibía el heraldo del rey es el querigma predicación se traduce al español se usa nueve veces en el nuevo testamento griego querigma y es el mensaje que se recibía y que tenían que comunicar y la tercera palabra es queriso es la acción de predicar es decir ser heraldo ir y anunciar el mensaje del rey entonces queriso es la acción predicar querigma es el sustantivo el mensaje la carta y querix es el individuo que lleva eso es muy claro en el nuevo testamento cuando haces un análisis de esos conceptos porque miren la palabra predicador solo se usa tres veces la palabra querigma mensaje predicación nueve veces y la palabra predicar sesenta y un veces si sumas sesenta y uno más nueve te da setenta veces setenta veces de las setenta y tres veces que esta este concepto se usa en el en el nuevo testamento griego setenta veces el énfasis está no en el individuo sino en el mensaje o en la acción de entregar el mensaje no en el mensajero es obvio el énfasis del nuevo testamento el énfasis del nuevo testamento no está en el predicador está en cómo se entrega el mensaje con autoridad entonces yo estoy respondiendo la pregunta de dónde procede la autoridad del predicador hoy porque estoy diciendo predicar es hablar con autoridad de parte del rey y ahora nosotros nos llamamos predicadores los que venimos y nos paramos a lugares como este y hablamos la gente cree que la autoridad del predicador procede de de qué de sus títulos académicos o teológicos que tiene una maestría tiene un doctorado no pues ha de ser una eminencia o de que habla varios idiomas o de su carisma ¿me entiendes? hermanos la autoridad de un predicador no viene ni de su tono de voz ni de su velocidad al hablar ni de su carisma ni de su oratoria ni de sus títulos académicos o de su capacidad histriónica su autoridad viene de la autenticidad de su mensaje de ahí viene imagínense que yo me hago pasar por un heraldo pero no soy me disfrazo de que traigo un papel de les voy a dar un ejemplo aquí en Estados Unidos la policía ejerce autoridad y algunas veces reciben una autoridad especial para meterse a una casa y sacar lo que quieran pero para conseguir eso primero tienen que recibir una orden una autorización de un juez por si no sabían ustedes no tienen la obligación de abrirle la puerta a un policía y mucho menos dejarlo entrar a su casa si no trae la orden de un juez ¿sabían eso? en México a eso le llaman orden de cateo aunque ellos tengan autoridad por ser policías no pueden hacer esas cosas sin un papel firmado por un juez un papel legítimo ¿están entendiendo? entonces las personas que ignoran cómo funciona la ley puede llegar uno disfrazado de policía es un delito común en Estados Unidos por cierto se llama usurpación de funciones gente que se compra un badge de policía un escudo de policía le pone sirenas a su carro a su motocicleta se compra una pistola y anda asustando gente en la calle y la gente se intimida porque cree que el uniforme le da la autoridad a la persona o la apariencia pero no es eso entonces los policías no reciben su autoridad de su uniforme no pues si fuera así tan fácil nos compramos un uniforme todos ¿verdad? los policías no reciben su autoridad de sus músculos de que hacen ejercicio y levantan pesas y se parecen a mí déjenme soñar hermanos los policías no reciben su autoridad del diploma que ganaron en la academia de policía no los policías reciben la autoridad de la ley o de un juez ¿entienden? lo sepas o no lo sepas tú es tu problema pero los que entienden cómo funciona saben de dónde viene la autoridad que tengan un papel legítimo que los respalde hermanos la autoridad de un auténtico predicador viene de Dios el juez para ser más exactos viene de la palabra de Dios de la palabra de Dios esto nos lleva entonces en primer lugar a resumir predicar no es ni entretener ni gritar ni siquiera enseñar predicar es hablar con autoridad de parte de Dios ¿alguna vez te paró un policía? no levantes la mano para no a mí me paró un policía una vez ok yo estábamos haciendo un viaje salimos del estado de Idaho entramos al estado de Nevada cambió inmediatamente el límite de velocidad en la loma yo no me fijé por andar distraído viendo las luces nomás cruzas ahí entras a Nevada ya sabes que están los casinos y me distraje yo y ti ahí estaba el policía rapidito me paró como que ese era el pan de cada día para él pasó de 55 el límite de velocidad a 45 y ahí me estaba esperando nomás en la frontera del estado son muy listos ¿verdad? me paró cuando te para un policía te voy a decir es lo que normalmente no sucede no llega gritando ¿verdad que no? no necesitan gritar cuando tienes autoridad no necesitas gritar ¿verdad que no? ¿ves? entonces la autoridad el auténtico predicador previene de su fidelidad al mensaje autoritativo a la palabra de Dios ¿verdad?